O sea, vas a hacer todo el ataque calvo, ¿no? Sí Bueno, ¿les vas a hacer un calvo? Prácticamente Pero con la cabeza Sí Hombre, escúchame, si juntas tus cabezas, tienes el calvo Eh, sí, claro Y si juntas las dos amigas de la Valkyria, pues también ¿Qué? Un coño, también puede ser un calvo, de otra forma Sus bíceps, porque vamos Teta no tiene Bueno, no sé, yo no... tanto no he investigado Eh, no he investigado A ver, te voy a poner una cámara épica por aquí Bueno, épica Épica Cualquier cosa se llama en épico ya Otra te la voy a poner aquí Te voy a poner otra aquí en el salón Y el salón comedol Y te voy a poner otra en este pasillo que es de vital importancia Hola, vengo del salón comedol Te acabo de cubrir toda la sala Hola, tira de aquí, asquerosa Madre mía Rubias de bote, chocho moreno Me mola la deser, tío Ahí Es bestial, eh Es que suena, tío, que asusta y todo Vale, creo que vienen por aquí A ver Joder, pero ¿por qué te tumbas así? Así Vale, vienen por arriba, creo, eh No jodas Es que he oído Rappel Vigilando al enemigo ¿Cómo lo ves tú, Calvete? Pues lo veo mal Mira, 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 mira por aquí ¡Hijo de puta! Putas, putas por las escaleras, tío Que asco me da las Dios, qué cagada acabo de hacer ahora mismo Mejor que no la he visto No, no, mejor que no la hayas visto ¿En serio, tío? Me han lanzado como un loco a por ella Yo es que, yo es que también he tentado mucho a la suerte ¿Por dónde coño ha entrado la zorra? Por el agujero La puerta esa que hay abajo en las escaleras Que yo la he roto un poco La he roto un poco Que la pueden romper ya fácilmente Si eso se rompe de dos culatazos La he roto y digo A ver si se asoma alguien por ahí Pero ya al ver que no Pues me he ido para arriba He podido Rappel Pero me han engañado ¿Viste qué hace? Quita y pone los Mutes, tío Los quita, los pone ¿Para qué va a ponerlo ahí, hijo mío? Si ahí da igual Mira Hablando de as Hablando de las putas rumas A la mierda el Mute Tanto Mute para nada A la guarra A ver, bien, bien Ya empezaba que no se la cargaban, ¿eh? Uh, mira, chaval Nada, nada Solo queda uno Estamos en la mierda Y encima tiene un dron ahí ¿Sabes? Pasa al lado de él Van a llevar al red Míralo Está jodidísimo Oye, a ver si está jodidísimo Estaba en la mierda, ¿eh? Es que nos hemos vendido muchísimo nosotros a la base ¡Hala, tío! Te han botado, chaval ¿Por qué me han botado? Yo no he sido, ¿eh? Que coste, ¿eh? Que justo Justo había dado a abrir el marcador Y he visto como pum Ha salido ahí marcado Y digo ¡Hala! Ahora vamos Vente conmigo Con tu camuflaje de tiburón Es que el camuflaje de tiburón, tío Está muy pepino, ¿eh? Es Mohamed Alcafar Yo el que quiero comprarme ahora es el... ¿De cuál? Este que parece De la época ahí de Luis XIV O por ahí La época de Luis XIV Tú has dicho Luis Y has puesto un número así de azar, ¿no? Oye, pues ha existido Luis XV también Sí, claro Y Alfonso X también ¿Te jode? Pues igual Yo qué sé Pero Luis XIV, sí Coño, ese que parece así De la época de los reyes de Francia, tío Vale, yo sé cuál me digo Sí, sí Sé lo que dices Están in the train, ¿no? Por lo visto No, no están in the train Están in the bibliotecan In the bibliotecan Hola Hello Hello It's me Me va a poner encima de la mesa Toma Toma No me ven Jaja, no me ven Yo tampoco voy a ver Toma Fargel, soy un plato Y estoy todo escondido Toma Ahí, ahí, haciendo puntos Sí, hermano ¿Cómo hacías puntos, eh? Con mi drone No, con tu drone, no Con el mío ¿Con el tuyo? Sí Ya Sí, con el mío No necesito el tuyo Quiero creer que es verdad El tuyo es de pobre ¿Qué dices, chaval? El tuyo es de pobre El tuyo es de pobre Recuerden hacerlo una puta vez El tuyo es de pobre Mira, de pobre vamos a hacer esto Mira, yo voy a subir arriba ¿A qué te parece? Me parece correcto ¡Bom! ¡Rotura! ¡Bom! ¡Rotura! Ahí voy a ver mi drone Si no me lo han roto Tiene que seguir vivo Vale, no Este es otro Este es el tuyo Está el calvo apuntando al fondo, eh Es que no me fío en nada, tío De asomar por aquí Vale, ahí veo una luz Mierdas Han cerrado esto Está, míralo, míralo Azómate por aquí A mi ventana Y ver al niño en la cuna Pues también, igual Si se hubiera querido plantearlo, sí Vale, visto lo visto Pues me va a tocar bajar por aquí Aquí arriba hay alguien ¿Sabes si hay alguien? ¿Te suena algo? ¡Mierda! No sé si hay alguien ¿Hay alguien? Escopetazo que me ha metido la frost ¿Dónde está? En la escalerita Donde no se mata a nosotros Si bajo aquí en medio ¿Me pillan? ¡Hija de puta, tío! ¡Hijo de niño, chaval! Pero Estas que veo la escopeta, ¿saben? Joder, con la frost, ¿no? Toma un dron, bonita Mírala dónde está Vale, ya está Ni te voy a marcar Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Esa pocha ¡Pum! ¿Qué hija de puta? Se ha librado Vale, me la han quitado ¡Eh! Mírala Se ha ido, tío Es que Mírala de brones Que habéis dejado ¿Qué? Mírala de brones Que habéis dejado Yo he dejado ningún dron, ¿eh? ¿Cómo que no? No ¿Y esto? Es que por aquí no puedo bajar, tío ¿Aquí en el bar? ¿Se broma aquí en el bar? Ah, porque estaba mirando a la esta A la furcia esta No me diga, que muñequito de puteado más bonito tienes Sí, ¿eh? Te mola, ¿eh? Lo sé Yo tengo la puticu Es muy cuqui Vale, solo quedo yo, tío Vale, mira, por ti a muerte ¡Pua! ¡Hola! Me subo para arriba Cual puta Puta esquire Vale Salen todos por la puerta esa, ¿eh? Vale La Valkyria cerrada ahora mismo ¡Uy, uy, 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 uy! Yo sí, la frost también está aquí No, no, señor Sí, me... Han tirado un C4 Sí, sí, han tirado un C4, sí ¿En serio no muere, tío? Sí, tú has sumado el melón Sube, 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 sube Que van a salir ahora mismo, ¿eh? ¿Ves? ¿Están saliendo? Ya, si lo sé Está claro que iban a salir Mira las quijas de puta Ahí, 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 ahí Ir saliendo Ir saliendo De uno en uno Que os vea 16 segundos Mierda Buah, estoy en la mierda, tío Es que me habéis dejado aquí Ultra... Ultra vendido, ¿no? Lo siguiente 5 segundos Voy a intentar llevarme a alguien por delante Aunque sea ¡Míralo, tío! Justo el calvo, cabrón Míralo Te ha llevado muchos, ¿eh? He dicho Voy a intentar llevarme a alguien Escúchame Qué equipo más triste, tío No he matado a ninguno Ya ves O sea, solo dos han matado a uno Es que a mí me anda con toda la escopeta en la boca Espérate Que se van a cagar Mira, ya me han vuelto a quitar Yo no te la he quitado esta vez, ¿eh? Yo no te la he quitado esta vez Cepitos Cepitos con escudo desplegable Cepitos máximos Y tú, escopeta, ¿no? O sea, ahora ya eres de escopeta, por lo que veo, ¿eh? Escopeta No, no, escúchame Si es que vas con la metrallita y como te pides una escopeta de enfrente Te comes una mierda El arma de los mancos Sí, pero es que yo me defiendo con lo que me atacan Tío Pues yo no Yo soy fiel a mis tradiciones Sí, hasta que te pillen por la espalda con una escopeta Y digas Pues escucha miles de veces Y me da mucho asquito Pero Pero es que, ¿sabes qué pasa? Seguro que yo tengo tanta mala suerte Que seguro que me los encuentro de lejos y me van a matar, evidentemente Porque de lejos están vendidas Pero es que de la manera que jugamos tú y yo Que es salir de aquí y ir a por ellos Es escopeta Ya, pero Pero yo soy más de También de tiro lejano Entonces ahí me pillan, tío No sé Yo a mí no No me convence por eso, eh Las pocas veces que me la he puesto A corta distancia No tiene discusión Pero a cuarto alcance Estoy vendidísimo Y este drone aquí arriba Y este otro drone aquí arriba Y este que está aquí De muñeco de tren Ahí os quedáis Míralo Puto drone asqueroso Eh, como te lo he robado ¿Ya qué le dices? No, 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 no No me cierres A uno que le he robado el drone Estaba a punto de romper el Todo happy que iba, eh Vale, ¿dónde paras? Estoy en la botella Oye, ¿cómo me cargo la música esta? Vale, han marcado uno aquí arriba, eh Cámara activada Te han detectado ¿A ti? Sí Hay un drone por ahí dando por el culo Si lo tienes detrás de ti, desgraciado No 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 No, que no te estoy diciendo eso Capullo Están en el techo, eh Ahí han roto esa ventana, eh Ten cuidado ahí para asomarte Ahí han roto una ventana Mierda, que caga he hecho yo Segunda planta, vale Ahí hay dos Perrías Y alguien más Reponiendo cargador Hostia puta ¿Qué? Hay un glass, chaval Pero que se ha follado Míralo Está ahí al fondo, tío Se ha follado a la Valkiria Pero vamos De una forma alegre, eh Arriba Por donde estás tú de oído pasos, eh Por aquí había un glass Míralo Acabo de ver el martillo Aquí Vamos, campeón ¿Dónde está el glass? Viene por aquí, creo ¿Aquí dónde es? ¿Dónde estoy haciendo la marca, cabrón? No lo han marcado Hijo de puta Jódete Mierda Casi lo pillo ¿Qué pasa ahora? Son guarro Me ha pillado recargar de avenida Pero como un loco, chaval Míralo Iba yo a robártelo, eh Iba por la espalda Qué sucio Sí A la sucia perra Sabes que te gusta, puta, eh No, no me gusta Sí te gusta No Sí te gusta Mira, voy a elegirme a Fuse Si quieres el nuevo, te lo dejo Nah Me ha quedado la puti Que a Fuse no me lo pongo hace bastante Y su épica arma me gusta Hostia, a ver Es verdad, tío El arma de Fuse esta que te cagas Además yo tengo una skin Que es guerrillero Está muy chula Ah, ya sé cuál Yo también la tengo esa ¿Es ahí que va ahí como vendada? Sí Muy de la guerrilla Muy propio de la guerrilla Sí, además creo que viene de un juego también de Ubisoft El Farcrate, el 3 No sé Eso sí que es rollo Sí, es de Farcrate, el 3 Yo sé que la tengo Pero no me digas por qué Me la han dado Vale Están en Están en tren Ok Paratren que voy Hola, ¿qué tal? Hola, Tachanka Hola Tachanka Querido amigo de las trampas Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la familia? Hola, Camete ¿Cómo estás haciéndote puntos con mi dron, eh? No estoy haciendo puntos yo, eh No, no necesito ser tan sucio como tú Dios Ataque más bajo y gratuito Bajo y gratuito, nada Sigo un ataque perfecto Gratuito Sutil Sutil Bueno, lo de sutil Es que yo voy con mi arma viendo mi muñequito Y me matan por eso Porque veo mi muñequito Me gusta Es que mola un montón, tío Las muñequitas Carga de voladura lista Oh, yeah Cayó uno Mierda A ti no le doy Se ha encargado uno, tú Rehén a la vista Ah, puta Están entretenidos aquí conmigo, eh ¿Segurado? No, no, no Me han visto Me han visto solamente ¿A quién te has cargado? A la Valkyria Vale, yo tengo aquí al Rook Toma, otra más Hostia puta Vale, vale, vale Vale, ya se está tocadita, eh Mírala, mírala, mírala Vamos Muy buena, Stratus Sí, señor Y Stratus lo volvió a hacer Hija de puta Se ha salido fuera, ¿sabes? Ha ido a buscarme La guarra Es que le está disparando desde arriba Bueno, bueno, bueno La cosa ya va tomando otra forma 2-2 Y va bien la cosa Vale, vale, perfecto Hay que culminar Hay que culminar Vale, se nos ha ido uno Se nos ha ido uno Pero no pasa nada Yo me fío aún de nuestro equipo Oye, ¿qué haces? Te estás sacando el trasto, macho Sí, has visto Toll 6-1, eh Me voy a volver a poner a Frost Con sus épicos Cepos Perfecto Ahora, lo que ya no sé yo es No sé, le he aguantado ahí un poco Pero no sé yo Hostia Aquí, tío Bueno Pues nada Le voy a poner al Al rehen un cepo ahí Aquí sí que hay que blindar, eh Estoy en ello Si aquí nos blindamos Estamos muertos, chaval Esto aquí Eso ahí Vale, bien Mira, mira, mira cómo te cierro Mira, si hacen Si hacen raffle Hay un cepo Voy a preparar el felpudo Mira cómo te cierro ¿A mí? O sea, mira, me ha cerrado Quedan 10 segundos ¿Se ha quedado bien con el... No ¿Se ha quedado bien con el rehen? No No Tiene pinta de que no Puerta reforzada Vale Van a venir... No saben dónde está Ah, cojonudo, chaval Perfecto Si no saben dónde está Un cepo aquí es la clave Ahí está Perfecto, tú Vale Estoy por la parte de abajo, eh Ok Eh... Uf Vale, vale, vale Por aquí oigo ruido, eh Estoy escuchando carreras, tío Sí, yo también, tío Y muy cerca, eh Vale, vale, vale Es que han entrado por la puerta principal, eh ¿En serio, tío? Sí Vale, bueno, tío Por aquí van a venir, eh Joder, qué susto Me ha dado la Valkiria Vale, buena Valkiria ahí Las... Voy a intentar pillarlas por la espalda ¿Ok? Ok Voy a ir por la escalera Puerta principal, has dicho? Sí, sí A ver si veo alguien por aquí, a ver Vale Ha muerto el termite Lo cual está muy bien Para nuestros intereses Perfecto Hay un martillo por ahí Coño, tío Están rompiendo por todos lados Vale, vale, vale Ya sé por dónde van a entrar ¿Cómo lo llevas por ahí? Pues es que estoy escuchando ruidos Por todos lados, tío Oye, yo también, tío Quiero que están aquí Donde el tren Atención El enemigo tiene visual del rey Han visto al rey ya Están arriba, eh Pues estoy de los nervios, tío Vale, ese eres tú Por biblioteca creo que hay alguien ¿Seguro? Yo no veo a nadie en biblioteca, eh No Vale Yo estoy por la otra puerta Pues vamos para arriba Van a ir arriba, eh Solo quedan dos Queda un enemigo Vale, solo que a uno Y es un martillo, tío Oh, ese cepo ganador No me jodas que ha ido a pillar El que estaba pegado al rey ¿Qué retraso? Qué buena Oye Pero escúchame Que era el último cepo Que pensaba que iban a pillar, tío Me quito el sombrero Estratos Gracias Mierdas Mierdas Mierdas, eh No queda ni uno Dios Dios Te han quitado todo Oye, el equipo Sandia, tío Venga, es verdad Es que el equipo Sandia Además, ahora el IQ Se le puede sacar mucho más partido que antes Sí Y escucha Y el arma que lleva no es mala Tampoco, bueno Ninguna de las dos Lo único malo que tiene Es que no tiene mucho blindaje Pero por lo demás Mola Pero bueno Bien, bien, bien 7-1, tío Vale Perfecto Estoy, mira, mira Se me acerca el oro, chaval Uy, uy, uy Qué bien te huele, ¿no? Oye, el día que llegue oro Voy a ser feliz Pero muy feliz Entonces el día que llegues a Diamante Ya directamente te puedes morir Eh, si llego a Diamante No estoy aquí Créeme que estoy jugando competitivas ya Ya, claro Mira cómo se ha venido arriba Competitivas con mando Guau Eh Aunque sea en Xbox Me da igual Me voy a jugar competitivo en Xbox Que reenlocarizado Eh A ver Eh, cuidadito Que han roto Han roto ventana, eh Qué ventana Están en el tren, ¿no? Sí, están en el tren Ya han roto ventana, eh A ver qué ventana es la que han roto 5 segundos para la internet Aquí, en el mercadillo navideño Ya, sí, sí La acabo de ver Me van a romper Sí, me van a romper el dron Pero bueno Me ha ido, vale Lo he dejado ahí de adorno Eh, la cámara es muy importante Vale Cuidado porque este van a salir, ¿sabes? O sea, si la han roto La han cerrado La acaban de cerrar No, no, está abierta todavía No, 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 no He oído yo cómo han cerrado una, eh ¿Seguro? No, no, la han cerrado La han cerrado, eh La han cerrado, la han cerrado Vale No rompáis todavía Voy a darle yo, eh Desde aquí Espérate que no abro todavía Cuidado, 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 cuidado ¡Hostia, que hay un tachanka, tío! Pues sí, José Hay un tachanka, oye Confío en mis posibilidades de matarlo, eh Me la voy a jugar un poco con el tachanka Hijo de puta Ahí hay un escudo y todo ¿Qué coño estoy? ¿A qué coño le estoy disparando? Ah, es la torreta La... Vale Ha dejado ahí la torreta Y se ha pirado, ¿sabes? Mr. Tachanka Coño ¡Eh! Un C4 ¡Mierda! ¡Hostia puta! ¿Quién ha sido el del C4, tío? Puto Rook Me ha matado ¿Te ha matado? Sí Vale Espérate, voy a tirar un dron Es que le he dejado toda la mucha, tío A ver ¿Dónde cojones están? A ver, aquí fuera Alguien me ha tirado un C4 Pero me gustaría saber dónde está Pero bueno No se sabe Vale, aquí hay uno Vale, dos Vale, perfecto Y hay dos marcados Perfecto Arriba En la habitación de arriba Está el Rook, eh ¿Aquí arriba? Sí, ahí arriba, sí Vale, no hay cepo Me meto Donde estaba la trampilla En la sala del piano Sí Ahí está el hijo de puta Bien, bien, bien Solo queda el Rook y la Valkyria Joder, qué susto me ha dado, tío Ahí en la habitación Vale, le acabo de ver Le acabo de ver Espero que él no me vea ¡Toma! No me había visto Perfecto Cojonudo, chaval Cojonudo ¿Dónde está? Vale, perfecto Madre mía Remontada Remontada Hostia, como le han inflado a la Valkyria Pobrecita Me ha dado hasta pena y todo Y hemos remontado una partida Que parecía perdida, eh Muy buena, tío Uf Te vas a sacar el trasto Ahí está En la mesa Pa' todos vosotros Con la putia Putia ¡Gracias! ¡Gracias!